Esta semana os traigo nombres incómodos. ¿A qué me refiero con nombres incómodos del mundo del cine y la televisión? Pues a nombres como el de Joseph La Polla. Venga, vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Este señor es productor ejecutivo de History Channel y se quedó ahí porque no quiso ascender más, porque un tío que viene a pedirte trabajo diciendo, hola, soy La Polla, pues tú le das el trabajo y punto. Claro, no hace falta ni currículum. Es curioso porque antes de que él llegara, hacer documentales era muy difícil, pero desde que llegó él se hacen con La Polla, claro. Quique, vas a hacer muchos más chistes con el nombre El Pobre Joseph. Hombre, a ver, difícil no es. También te puedo decir que puedo estar aquí la tarde entera, pero no porque hay nombres incómodos en todos los departamentos. En edición, edición de cine y televisión, encontramos a una mujer que se llama Brigitte Rabazo. Venga. Rabazo ha trabajado en montaje de pelis como Pacific Rim, Scott Pilgrim, Hulk, Frequency y series como American Gods o Aníbal, que seguro que es un gusto montar con Rabazo. Es que encima es montadora, ¿sabes? Otro montador de nombre incómodo es el de pelis como No Respires y Posesión Infenal. Matías Chumino. Que yo creo que Rabazo y Chumino harían una pareja de montadores estupenda. Me está doliendo hasta a mí. Pero donde más nombres incómodos hay es entre los actores, los hay sutiles, como el del actor de VIP que se llama Craig Kakowski. Kakowski. Kakowski es como si dice caca en ruso. Bueno, es mentira, pero a mí me gusta pensar que es así, claro que sí. ¿Qué tal actúa Craig? Pues un poco Kakowski. Bueno, en el mundo latino no lo ha pasado bien. Otro nombre de actor que es a la vez crítica de sus películas es un señor que se llama, esto es serio, Mojones. Actor en la película indie de Hipopótamos basada en el cómic de Stephen Frye y que la peli la podéis ver en Movistar Plus y esta no es un mojón, en serio, está súper bien. Bueno, luego hay nombres que se toman ellos mismos a cachondeo, como el de la actriz y dobladora Jojo Putiló. Que parece que no puede decir su nombre sin reírsela, pobre. Jojo Putiló. Bueno, en fin. Espero que sea muy seria porque sería el colmo que Jojo estuviera siempre jiji, jaja. Venga, ya está. Hacémoslo rápido. Otros son tan incómodos que se asustan de sí mismos, como el de la actriz finlandesa, y esto es increíble, Ainu Putaala. Que sus padres entregaron los papeles en el registro sin poner el nombre y cuando se dieron cuenta dijeron, Ainu Putaala, y ahí salió el nombre. Y termino con un actor y director brasileño que tiene un nombre que me ha parecido La Leche. Leandro Lefa. Yo lo dejo ahí, no voy a hacer ningún chiste, que yo creo que ya es suficiente, porque este además es un programa de humor blanco. Vaya. Bueno, me despido. Hasta aquí, nombres incómodos. Gracias. 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 Gracias.